Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a referirnos hoy a algunos predicadores del Nuevo Testamento, así como ayer hacíamos alusión a algunos personajes del Antiguo Testamento. Empezamos por el precursor, empezamos por Juan Bautista. Es interesante hacer el ejercicio nosotros como frailes predicadores, hacer el ejercicio de reconocer las características más sobresalientes de estos hombres que con su palabra llegaron a impactar a todo un pueblo. Observe un detalle, Juan Bautista, según narran los evangelios, no hizo ningún milagro. ¿Se ha dado cuenta de ese detalle? Es decir, que la gente buscaba a Juan porque él era el milagro. Y esto es lo primero que nos llama la atención. Uno podría pensar que una persona como nuestro Señor, que sanó a tanta gente, atraía a multitudes, pues entre otras cosas por eso, porque hacía milagros. Pero lo notable en el caso de Juan, es que de él no se dice que hiciera milagros, sino que en cierto sentido, él era el prodigio, él era el milagro. La vida de Juan Bautista ha sido una referencia permanente en la orden de predicadores. El cariño, la referencia, la mirada puesta en Juan, es una constante desde los primeros tiempos. No en vano hay una provincia, la provincia del Perú, tiene como patrono precisamente a San Juan Bautista. La vida extraña de Juan era una predicación, pero no simplemente porque fuera exótica. No es el comportamiento extraño de Juan lo que llama la atención, sino su absoluta independencia frente a los poderes de este mundo. El desierto es un lugar donde resulta imposible o muy difícil subsistir. Pero Juan no solamente vivía en el desierto, sino que Juan vivía del desierto. Por eso se nos dice específicamente que se vestía con una piel de camello y que comía lo que daba el desierto. Esas langostas, esa miel, esa dieta tan extraña de Juan. Lo que tiene de importante para nosotros es que Juan no dependía de nadie. O vamos a decirlo de otro modo más bello. Juan dependía solo de Dios. Y si Juan dependía solo de Dios, su voz era libre. Y esta es la gran lección que él nos deja como predicador. Una voz libre. Hay una historia, queridos amigos, que la he contado varias veces. Pienso que viene aquí también a cuento. Sobre todo porque es una historia real. Es de un amigo sacerdote que tenía la inquietud de la evangelización a través de los medios. Y en el caso de él, que estaba en zona rural, la preocupación era una emisora. Una emisora comunitaria. En varias ocasiones el gobierno de Colombia ha dado facilidades para que se puedan montar y se puedan sostener fácilmente emisoras comunitarias. Entonces él se aprovechó de esa legislación que elimina muchos impuestos y muchas trabas burocráticas y se puso en la tarea de una emisora para su región. La idea de él desde siempre fue poder transmitir la eucaristía, el rosario, la novena del patrón o patrona, no sé quién era ahí. Esa era la idea de él. Pero a pesar de las facilidades económicas, es evidente que necesitaba dinero. Un personaje de aquel lugar, un hombre que tenía tierras y ganados, le ofreció al cura apoyarlo. Y le dijo sin ningún compromiso, yo sé que usted es un hombre de bien y efectivamente pues sacó unos buenos cheques o unos buenos fajos de billetes, apoyó al cura y se montó la emisora. Después de un tiempo, pasados unos pocos años, pues esos equipos requieren también mantenimiento, el mantenimiento es muy costoso. El cura le habla a su bienhechor, pues hubo varios pero sobre todo uno, le habla al bienhechor y este hombre le dice pero por supuesto padre, nuevamente muy generoso, saca una nueva suma y así sucesivamente. Ese es el apoyo que él le da al sacerdote. Después de pasar otros pocos años, resulta que este bienhechor quiere entrar en la política. Y él hace una grabación, algunos de ustedes conocieron esas especies de cassettes que se utilizaban en las emisoras, un cassette que es de cinta continua, de manera que se pasa la propaganda, por ejemplo, y entonces ya queda listo para volver otra vez a ponerlo. Son cassettes de cinta continua, yo alcancé a conocerlos en nuestra emisora de Chiquinquirá, en la Reina de Colombia. Bueno, entonces este padre se presenta un día, este bienhechor se presenta un día donde el padre y ya le llevaba dos o tres de esos cassettes de cinta continua, o sea, propaganda política. Y le dice padre, mire, le voy a pedir este favor, estamos, usted sabe, en tiempo de elecciones, yo me estoy postulando para la alcaldía, entonces le pido el favor de que pase esta propaganda. El padre queda frente a un dilema, es algo complejo. Es una emisora católica, y este hombre pues lo que quería era propaganda política. Pero por otra parte es un gran bienhechor. Y el sacerdote queda varios días en una disyuntiva bastante incómoda. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué puedo hacer ahí? Finalmente, y después de orar y de discernir, le explica en los términos más suaves que puede, le explica a su querido bienhechor, al que se debía al 90% o más de la emisora, le explica, mira, no puedo pasar tu propaganda, porque resulta que yo soy párroco de todos, y el pueblo pues quizás te va a apoyar, seguramente te va a apoyar, pero también hay gente que es del otro partido. Y si yo me pongo a hacerle campaña, si yo que soy el sacerdote, me pongo a hacerle campaña a un partido político, pues me estoy echando de enemigos al resto. El bienhechor, que ahora estaba transformado en candidato a la alcaldía, pues le hace fuerza y le dice, pero padre, no me vayas a hacer esto, yo te he apoyado desde el principio, tú sabes bien que esta emisora, 90% o más de esta emisora, pues con el debido respeto, y no te quiero echar nada en cara, padre, pero tú sabes que esta emisora la hice yo. La cosa acabó mal. Finalmente el hombre le dice, bueno, si no vas a pasar ninguna propaganda, y si no me vas a apoyar, entonces no hay ningún problema, no te preocupes, no hay ningún problema, pero no hay ningún problema, todos sabemos lo que significaba. Se acabaron las donaciones y se acabó todo. Esa historia a mí me ha impactado mucho, porque muestra cómo al mismo tiempo nosotros necesitamos apoyo, claro que necesitamos apoyo de muchas personas, pero por otro lado necesitamos independencia, y el precio que hay que pagar por la independencia, a veces es tan alto como el precio que tuvo que pagar ese buen sacerdote. Él hubiera podido ceder, él hubiera podido decir, pues, qué tanto es el tiempo de elecciones, serán tres meses pasando esa propaganda, luego a la gente se le olvida, o podría haber pensado, al fin y al cabo, pues la gente va a entender que yo tengo que apoyar, o sea, la gente tampoco puede ser tan dura conmigo, pero mantener la independencia, independencia de las tendencias políticas, independencia de las modas culturales, mantener la independencia es muy difícil, porque precisamente una de las fuerzas más influyentes en el corazón de un predicador, es el tener un punto de contacto con la gente, y tener un punto de contacto con la gente muchas veces es decir lo que ellos quieren oír, no se te olvide por favor lo que el apóstol San Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, llegará un tiempo en el que la gente no soportará la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a su medida, gente que les diga lo que ellos quieren oír, y es ahí donde realmente tiene que decirnos mucho la figura de Juan Bautista, porque Juan Bautista es uno que tenía suficiente independencia, por eso los evangelios nos presentan a Juan Bautista, hablándole con total claridad a quienes, a quienes, a todos, llegaron los militares, tenga, llegaron los saduceos, para ustedes hay, llegaron los escribas, les tengo este recado, llegaron los fariseos, mire el Señor manda a decir, y esa bendita independencia de Juan Bautista, es una tremenda lección para nosotros como predicadores, la otra lección, tenemos que ser muy resumidos en nuestro tema, la otra lección grande de Juan Bautista, para los que servimos al evangelio, es, centrar el amor en Cristo, la frase que cautiva de Juan Bautista, es la que describe su corazón, Él describió su corazón, cuando dijo aquella frase, conviene que Cristo, crezca, y que yo merme, que yo disminuya, eso es grandioso, y eso tiene que ser el predicador, el predicador ha de tener la conciencia de que, el personaje, la gente, necesita al personaje real, que no es personaje, sino persona, y se llama Jesucristo, es a Él al que necesitan, pero a veces es difícil para uno, es difícil para uno detectar, cómo se da esa diferencia entre, pues yo sé que me quieren a mí, pero quieren a Cristo, entonces, cómo hago yo para que Cristo crezca, y para que yo disminuya, hay dos indicadores, que en lo que yo he podido vivir, de vida dominicana, me han servido mucho, amados hermanos, el primer indicador es, el deseo de que haya otros, es decir, la envidia, o el tener ciertos celos, de que otros crezcan, de que otros surjan, es una señal de que tu corazón, no está tan puro en su amor a Cristo, por el contrario, si tú cultivas conscientemente, el deseo de que otros, crezcan, que otros hagan las cosas mejores, que otros, si es posible, brillen más que tú, lo importante es que brille Cristo, eso limpia mucho tu intención, yo tuve una experiencia muy bella, que fue puro regalo de Dios hermanos, sucede que, tal vez muchos de ustedes no sepan, yo tengo un sobrino, que sintió el llamado vocacional, no por la orden dominicana, no todo podía ser perfecto, pero, sintió un llamado vocacional muy fuerte, por nuestros queridos Agustinos, la orden de San Agustino, como dice la gente popularmente, la OSA, sintió el llamado, de la orden de San Agustín, y cuando él me comentó, que estaba entrando, a su vida religiosa, y que, quería seguir ese camino, bendito sea Dios, ya se ordenó hace cuatro años, tengo sobrino sacerdote, con cuatro años de ordenado, o sea que soy un anciano, claramente, cuando mi sobrino, entró a su vida religiosa, me salió del corazón, y yo creo que es un puro regalo, del Espíritu Santo, yo le dije, yo quiero, y me hace muy feliz, yo quiero que tu seas, totalmente de Jesucristo, y quiero que tu seas, mucho mejor, de lo que tu has podido ver en mi, porque claro, la familia lo conoce a uno, como ustedes me conocen, y es muy difícil, que la gente no se dé cuenta, de la cantidad de efectos, que uno tiene, entonces, para asegurarnos, de que si queremos, que Cristo crezca, y que nosotros disminuyamos, es muy importante, ese factor, cual, el deseo, de que otros crezcan, de que el Evangelio, sea predicado, el mismo Pablo, lo dice en algún lugar, algunos dice, predican, haciéndome competencia, que importa, al fin y al cabo, Cristo es anunciado, esa es la actitud, del que quiere, que Cristo crezca, la otra señal, muy clara, de que uno quiere, que Cristo crezca, está en el hecho, de que uno, es capaz, de padecer, por el Señor, si eres capaz, de entrar en temas, que a veces son difíciles, no por lastimar a nadie, uno no quiere lastimar a nadie, uno no quiere, que nadie se sienta mal, pero pecado es pecado, y ustedes saben, que hay pecados, de los que hoy, nadie quiere hablar, especialmente, los pecados, que tienen que ver, con esos movimientos, abortistas, con esos movimientos, LGBT, etcétera, la gente no quiere, hablar de eso, y hay muchos predicadores, que van poco a poco, achicándose, y escurriéndose, algunos simplemente, omiten esos temas, y otros abiertamente, quieren presentarse, como open minded, quieren presentarse, como mente abierta, y quieren presentarse, como yo soy el futuro, de la iglesia, y como yo soy el futuro, de la iglesia, entonces yo tengo, la mente abierta, a todos estos movimientos, hay personas, les comento, una pequeña experiencia, hay personas, que me han escrito, en los comentarios, que hacen, sobre todo, en YouTube, hay personas, que escriben, insultándolo a uno, recuerdo, ahora el caso, de dos personas, en dos eventos, separados, que me han escrito, diciendo, a mí me gustaban, sus predicaciones, pero yo creí, que usted tenía, una mente, más misericordiosa, un corazón, más misericordioso, porque uno, resultó predicando, sobre ideología, de género, o alguna cosa, de estas, por supuesto, si uno, no se mete, con esos temas, pues hombre, le va, le va mucho mejor, pero ha perdido, la independencia, y ha perdido, el poner a Cristo, en primer lugar, Juan Bautista, es un referente, muy poderoso, de predicación, para nosotros, sobre nuestro Señor, Jesucristo, que es, por supuesto, a quien hay que hacer, referencia ahora, podríamos invertir, muchas, muchas horas, pero hay sobre todo, dos elementos, de Cristo, como predicador, que yo quiero compartir, con ustedes, de lo mucho, que se podría decir, porque por supuesto, en él está el manantial, de todo, todo lo bueno, que tenemos, viene de él, pero quiero destacar, dos elementos, de nuestro Señor, Jesucristo, ambos tienen que ver, con su predicación, que es lo que aquí, nos interesa, el primer elemento, que quiero destacar, es como Cristo, hace que la vida, hable, las parábolas, del Señor, son esencialmente, eso, las parábolas, de Cristo, no son relatos, fantasiosos, como las fábulas, de Esopo, las parábolas, de Cristo, no son relatos, ficticios, en el sentido, de cosas, que serían, como imposibles, más bien, las parábolas, de Cristo, presentan, escenas, tan cotidianas, que los personajes, de las parábolas, de Cristo, están llenos, de defectos, muchas personas, se extrañan, ustedes, creo que no tanto, y es normal, que no sea así, pero muchas personas, se extrañan, cuando uno les dice, que dentro, de las parábolas, del Señor, hay muchos defectos, y los ejemplos, que siempre cito, son el de aquel hombre, que encontró, un tesoro, en un campo, y dice Cristo, lo volvió a ocultar, y compró el campo, pregunta, si volvió, a enterrar, ese tesoro, quiere decir, que lo que pagó, por el campo, fue deshonesto, es decir, no es un modelo, de virtud, y entonces, dice uno, pero para que Cristo, nos habla, de una persona, que en el fondo, es un tramposo, en el fondo, es un mentiroso, si el campo, fuera tuyo, y yo descubrí, algo en tu campo, y yo no te digo, lo que hay en tu campo, y te lo compro, sin decirte eso, estoy pagando, un precio mucho menor, del precio real, y después, de que ya tú me vendiste, y ya es mío, entonces ahora si saco, el tesoro, eso es deshonesto, otro ejemplo, de deshonestidad, en las parábolas, de nuestro Señor, es el famoso, caso del administrador, injusto, ustedes recuerdan, el administrador, que se robaba la plata, y entonces, el dueño, le dice, usted queda despedido, y entonces, el hombre este, sigue haciendo trampa, falsificando recibos, eso es tramposo, eso no es bueno, eso no es honesto, entonces, uno se puede preguntar, ¿por qué Cristo, nos pone como referencia, nos pone como modelo, a gente tramposa? La verdad es que, Cristo, lo que está haciendo, en sus parábolas, es tomando, la vida como es, la vida real, como es, en la parábola, del hijo pródigo, hay un personaje, absolutamente, hermoso, en su corazón, que es el papá, pero si tú miras, los hijos, los hijos, son un desastre, ese tipo, ese papá, estaba muy mal de hijos, el uno, ya viste, desperdició la fortuna, con malas mujeres, y bueno, y el otro, envidioso, y en el fondo, lo que estaba, era esperando su recompensa, además, te has puesto a pensar, ¿por qué el hijo mayor, se disgustó tanto, cuando el hijo menor, fue aceptado? Si recuerdas, el comienzo de la parábola, el hijo menor, se había llevado, la parte de la herencia, cuando el hijo, cuando el papá, vuelve a aceptar, al hijo menor, como hijo, quiere decir, que ahora la herencia, no va a ser toda, para el hijo mayor, es decir, él está perdiendo, la mitad de su herencia, él salía perdiendo, entonces, al hijo mayor, no le parece gran cosa, recuperar a su hermano, le parece en cambio, muy pesado, perder la herencia, que antes le iba a tocar entera, si el hijo menor, no hubiera vuelto, la herencia le quedaba entera, mejor dicho, lo que en ese momento, tenía el papá, pero como regresó, el hijo menor, y como fue aceptado, como hijo, que eso es lo grave, como fue aceptado, como hijo, quiere decir, que ahora se complicó, el tema de la herencia, a pesar de que, él ya había gastado, lo que había gastado, entonces, las parábolas, no nos presentan, relatos edificantes, las parábolas, nos presentan, la vida como es, pero lo más admirable, es que Cristo, toma la vida, como es, y en esa crudeza, en ese gris, vamos a decir, en ese gris, de la vida cotidiana, Cristo muestra, la chispa, del reino de Dios, Cristo muestra, que también ahí, brilla el reino, entonces, miremos, en los ejemplos, que hemos dado, donde aparece, esa chispa, por ejemplo, en el hombre, que, encontró el tesoro, y lo ocultó, y luego compró el terreno, nada de lo que él hizo, es honesto, y no es ejemplo, para nosotros, pero, ahí hay una chispa, y esa chispa, cuál es, la sorpresa, y la alegría, de encontrarme, con un tesoro, y ese tesoro, cuál es, pues el tesoro, del reino, o sea, encontrar, el tesoro, del reino de Dios, entonces, qué es lo que hace Cristo, que en esto, es inigualable, es impresionante, Cristo, Cristo, lo que hace, es poner, a hablar la vida, es el recurso pedagógico, más potente, que ha conocido la humanidad, no tengo ningún problema, en admitirlo, ¿por qué? porque si yo logro, que la vida, hable, cuando tú no me tengas a mí, la vida, te sigue hablando a ti, es decir, el tablero, que es uno de los temas, de los que vamos a hablar, en estos encuentros, la cuestión audiovisual, el tablero de Cristo, es el mundo, el audiovisual, de Cristo, es la vida, si yo fuera usted, yo escribía eso, por alguna parte, porque eso le va a servir, a usted, yo sé que algunos, tienen una memoria, impresionante, pero esa frase, le sirve, el tablero, de Cristo, es el mundo, el audiovisual, de Cristo, es la vida, y eso lo logró, de una manera, impresionante, por eso, el que no escribió, ningún libro, cambió por completo, la historia, de la humanidad, porque cuando tú logras, que la vida, le hable a la gente, es como si tu palabra, siguiera enseñando, a las personas, después de que tú, te fuiste, es una cosa increíble, Cristo lo logró, la otra, cosa maravillosa, que hizo Cristo, que sigue siendo, motivo de admiración, para quienes estudian, pedagogía, yo tuve un encuentro, con docentes, sobre este tema, Cristo como maestro, ese video, si Dios permite, se publica en próximos días, tuve un encuentro, con ellos, con docentes, sobre esto, y comentábamos, ese punto, como Cristo, utiliza unos recursos, únicos, para llegar, a la mente, y al corazón, de la gente, es impresionante, el segundo recurso, que quiero mencionar, es el uso, de paradojas, no solo utiliza, parábolas, sino paradojas, una paradoja, es una afirmación, que en una primera impresión, te parece contradictoria, pero luego, cuando la examinas mejor, te das cuenta, que no es contradicción, ¿por qué? porque, a la manera, del lenguaje de Hegel, hay una tesis, una antítesis, y una síntesis, Cristo utiliza, mucho las paradojas, por ejemplo, esta expresión, en el que quiera ser el primero, que sea el último, o esta otra expresión, ustedes me llaman, el maestro y el señor, y dicen bien, porque lo soy, yo soy el señor, y los he servido a ustedes, esa frase, si yo, que soy el señor, les he lavado los pies a ustedes, si el señor, se vuelve siervo, como tienes que ser tú, otra frase de Cristo, los primeros, serán los últimos, los últimos, serán los primeros, los convocados, al banquete, no vinieron, los que pasaban, por el camino, entraron al banquete, los ciudadanos, del reino, serán echados fuera, y muchos extranjeros, se sentarán, con Abraham, Isaac y Jacob, aquí estoy hablando, solamente de memoria, pero es solo, para decirte, la cantidad de paradojas, que hay en Cristo, en la enseñanza de Cristo, de hecho, una de las grandes, paradojas, una paradoja viva, es la cruz, la cruz, es una paradoja viva, que el rey del universo, tenga corona de espinas, y que el dueño, de todo, esté crucificado, es la paradoja, por excelencia, porque las paradojas, son tan, importantes, porque la mente humana, tiene una especie, de adicción, a aquello, que la pone a trabajar, una paradoja, no es una contradicción, ojo con eso, por favor, diferencieme bien, paradoja y contradicción, si yo te digo, por ejemplo, este, es un carro, entonces, tú miras eso, y rápidamente, pierdes interés, es tan absurdo, que yo te diga, que esto es un carro, que tú no me vas, a poner más cuidado, eso es una contradicción, esto es un vaso, y yo digo, que es un carro, es una contradicción, es absurdo, pero si yo, en cambio, te digo, cuidado, cuidado, muchos primeros, serán últimos, muchos últimos, primeros, la frase, está tan bien hecha, que eso, se queda contigo, y te pone a pensar, cuando es que, los primeros, son últimos, y cuando es que, los últimos, son primeros, la mente humana, tiene ciertas, características, como por ejemplo, el gusto, por las narraciones, o el gusto, por las paradojas, lo que te pone, a pensar, hay personas, que tienen un gusto, por la matemática, entonces, un buen problema, de matemáticas, se les queda, y lo ponen, y se quedan pensando, en él, se quedan pensando, en él, como fue uno, de mis gustos, muy poca matemática, ahora claro, como fue uno de mis gustos, yo me acuerdo, la primera vez, que por allá, en clase de álgebra, nos decían, que un polinomio, de grado n, tiene n raíces, n soluciones, y entonces, luego te dicen, solucione, x al cubo, menos uno, igual a cero, entonces, tú dices, pues x al cubo, menos uno, igual a cero, pues la respuesta fácil, es que x es uno, uno al cubo, es uno, menos uno, igual a cero, encuentre las otras, dos raíces, entonces, tú dices, pero que otra solución, puede tener eso, a ver, x al cubo, menos uno, igual a cero, si es mayor que uno, ya no me va a dar, si la x es mayor que uno, no me va a dar, si la x es menor que uno, no me va a dar, claro, las otras dos raíces, de ese polinomio, son raíces complejas, eso es lo que sucede ahí, pero lo que te quiero decir, es que cuando uno tiene gusto, por las matemáticas, le gustan, ese tipo de problemas, que son como no obvios, el problema es que a no a todo el mundo le gustan las matemáticas, a no a todo el mundo le gusta el ajedrez, a no a todo el mundo le gusta la lógica, las paradojas que utiliza Cristo, son de un nivel top universal, es decir, son paradojas, de un nivel tan alto, en universalidad, no en dificultad, pero son tan alto en universalidad, que resultan atractivas, para todo tipo de mentes, Cristo es fascinante, como predicador, absolutamente fascinante, por algo la gente quedaba, como amarrada a él, te acuerdas cuando él dice, llevan ya tres días conmigo, y no se van, a la gente se le olvidaba comer, era impresionante, y ahí estaba enseñando, ahí no estaba haciendo milagros, aunque la gente también veía los milagros, bueno, solo les dejo estos dos ejemplos, las parábolas, en las que Jesús, nuestro Señor, hace hablar a la vida, y las paradojas, en las que de tal manera, pone a trabajar tu mente, que no puedes desprenderte, de esa paradoja, no puedes desprenderte, y como no puedes desprenderte, sigue en ti, se queda contigo, la capacidad de Cristo, de quedarse contigo, es algo impresionante, por algo se pudieron escribir, los evangelios, bueno, otro personaje, que debemos mencionar, evidentemente, es el apóstol San Pablo, que es lo que debemos destacar, ante todo, en el apóstol San Pablo, yo quiero destacar, también dos cosas, ustedes miren, estas pequeñas palabras, solo como invitaciones, yo sé que ustedes, tienen sus cursos, de Biblia, y muchas lecturas, y lugares, estos son invitaciones, hay dos elementos, de San Pablo, que son absolutamente fascinantes, ustedes, usted sabe, que San Pablo, era de los hombres, que, como dicen hoy los jóvenes, literal, literalmente, tenía una mayor cultura bíblica, San Pablo, había entregado su vida, al estudio de la Biblia, y había estudiado, con los mejores maestros, entre ellos, el famosísimo, Gamaliel, o sea, que él sabía mucho de eso, pero, ¿qué es lo admirable, de San Pablo? Lo admirable de Pablo, es, que cuando él se convierte, pone, todo, al servicio de Jesús, eso me parece, encantador, de alguna manera, yo tuve también, un proceso de conversión, y yo estaba, pues, en el mundo del estudio, y todo esto, y ya dije, el mundo de la matemática, la física, y yo, de alguna manera, he tratado de, hacer lo mismo, como puedo, es decir, poner al servicio de Jesús, todo, porque todo me lo dio él, ese es San Pablo, eso es algo, que me parece, que es absolutamente notable, y lo segundo, que quiero destacar de Pablo, es que, la mayor parte, de su servicio, lo prestó, en relativa soledad, aunque siempre tenía compañeros, como por ejemplo, Juan Marcos, con el que tuvo dificultades, Bernabé, por supuesto, Silas, llamado también Silvano, Timoteo, y otros, pues bien, aunque tuvo compañeros, uno se da cuenta, que el ministerio de Pablo, fue bastante solo, en bastante soledad, por eso dice, con un dejo de tristeza, en algún lugar, dice, todos me abandonaron, todos me abandonaron, una expresión, que es como un eco, de lo que dice, el mismo Cristo, en el Evangelio de Juan, todos me van a abandonar, entonces, todos abandonaron a Pablo, pero lo que me llama la atención, es que Pablo, el solitario, es un fundador, de comunidades, y otra palabra, que nos va a gustar mucho, es un iniciador, de procesos, dos palabras, que son fundamentales, para Pablo, comunidad, y proceso, comunidad, que significa, que aunque yo trabaje solo, yo no trabajo para mí, y proceso, que significa, aunque yo tenga que irme, lo que yo haga, no se irá, esa metodología, de Pablo, es tan importante, que fue realmente, la que le dio el rostro, a la iglesia, en sus orígenes, por eso tenemos, la comunidad de Tesalónica, la comunidad de Galacia, la comunidad de Corinto, la comunidad de Filipos, porque él fundaba comunidades, y a mí esto me parece, muy importante, fundar comunidades, significa, que las personas, van a crecer, no solamente, en su relación con Dios, que será lo primero, o en su relación, conmigo, con quien los dirija, sino que, unos para otros, van a hacer bendición, y van a hacer enseñanza, el papel de la comunidad, es algo tan bello, en el caso aquí, de un grupo de dominicos, pues no tengo que explicarlo demasiado, tenemos la regla de San Agustín, y usted recuerda esa frase, que dice San Agustín, dice, dice este, santo padre de la iglesia, Dios, que habita, entre vosotros, os cuidará, por medio de vosotros, entonces, hacer comunidad, que significa, creer, que tú, vas a hacer bendición para él, y que él, va a hacer bendición para ti, eso es ser comunidad, no es solo, que tú eres, de Cristo, y tú, también de Cristo, no, 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 por supuesto que eso es real, y eso es lo primero, tampoco es, que tú naciste, de la predicación, que hizo tal apóstol, y tú también, no es solo eso, es que tú, empieces a hacer bendición para él, y que él, empiece a hacer bendición para ti, y así con todos, les dejo como amable ejercicio, miren como se expresa esto, en el capítulo 14, la primera carta a los corintios, como Pablo, le da tantísima importancia, a lo que él llama, el don de profecía, y que es lo que hace, que sea tan importante, el don de profecía, para Pablo, que el don de profecía, es el que edifica, a la comunidad, el que sabe leer, el paso, y la hora de Dios, para una comunidad, y la edifica, ese tiene don de profecía, así lo interpreta Pablo, en primera corintios, capítulo 12, y capítulo 14, sobre todo el 14, entonces, de Pablo, yo creo que hay, esas dos grandes lecciones, que nos quedan, para nuestro servicio, como predicadores, en primer lugar, Pablo nos enseña, tomar todo lo que somos, mira la historia, tuya vale, tu historia vale, entre otras cosas, porque tu historia, es tan única, como tu huella digital, que tu historia, tiene dolores, tus dolores, valen, que tu historia, tuvo carencias, tus carencias, valen, se dice, de San Agustín, ya que lo citamos, que, él escribía, pequeñas frases, como, mini comentarios, en su Biblia, y que cuando llegó, a el capítulo octavo, de la carta a los romanos, donde dice, el apóstol, todo concurre, para el bien, de los que Dios ama, se dice, que Agustín escribió, también los pecados, et sean pecata, también los pecados, es decir, que tu historia, tu historia, mi hermano, con todo lo que te haya pasado, tu historia, le sirve a Dios, eso nos enseña Pablo, y lo segundo, que vemos, que nos enseña Pablo, es, que, nuestra labor, tiene que orientarse, a crear comunidades, en el nombre de Jesús, y hacer proceso, con las comunidades, ustedes me perdonarán, que a veces yo insista, en estos temas, de pastoral juvenil, o esto, pero una de mis, angustias, es esa, me acuerdo, una vez, hablando con un señor, que ya en ese momento, era adulto, y eso pasó, hace bastantes años, y en esa época, yo estaba colaborando, con algo, que se llamó, Pascua Juvenil Dominicana, una cosa, muy interesante, que se organizó, que organizamos, los dominicos, aquí en Colombia, no tengo nada, contra, esa iniciativa, pero esa iniciativa, hay que complementarla, no se puede quedar, uno solo, en lo juvenil, 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 porque sabe, con lo que me salió, este señor, nos pusimos a conversar, y entonces, bueno, y entonces, fraile, y tal, y estoy en Pastoral Juvenil Dominicana, y entonces, este hombre pone una carita, así, como de sonrisa, de yo te entiendo bien, pero que en el fondo, tiene casi un desprecio, y dice, ah, si yo también estuve, en esos grupitos, me dio un dolor, esos grupitos, uno como fraile, tiene que preguntarse, cuál es el impacto real, que tiene, si nosotros estamos, solo para hacer grupitos, y para hacer anécdotas, y lo grave, no sería, que yo fuera una anécdota, lo grave es, que Cristo, se vuelva una anécdota, lo grave, es que Cristo, sea una etapa, en la vida de ellos, eso es lo grave, Pablo, en ese sentido, nos ayuda mucho, y el último personaje, muy brevemente, Santiago el Menor, ustedes saben, que Santiago el Mayor, pues fue decapitado, Santiago el Menor, es el autor, de la carta, que lleva su nombre, la carta de Santiago, Santiago el Menor, en su carta, lo conocemos, como predicador, precisamente, ahí lo conocemos, como predicador, siguiendo nuestro estilo, pues también vamos a destacar, dos cosas, dos cosas de Santiago el Menor, no es un documento, fácil de leer, usted se da cuenta, que la carta de Santiago, casi todo es regaño, regaño sobre regaño, lo primero que hay que entender, para valorar la carta de Santiago, es que pertenece, a un género literario, que se llama diatriba, casi toda la carta, pertenece a ese género literario, llamado diatriba, en lenguaje popular, en Colombia, y desde aquí saludo, a mis amigos brasileros, eso se llama, vaciada, la traducción, de diatriba, es una vaciada, un regaño a fondo, a veces uno piensa, que un regaño, significa, que voy a perder a la persona, la Biblia nos muestra, que hay regaños, con los que se pueden ganar, corazones, el otro día, hacía cuentas, de que pasó con la gente, a la que Cristo regaño, directamente, una persona, a la que Cristo, trató con mucha dureza, fue a Nicodemo, cuando Nicodemo, salió con su apunte flojo ese, es que acaso, tiene uno que meterse, en el vientre de la mamá, Cristo le dio duro, y tú eres el maestro en Israel, y no entiendes esto, Cristo le habló duro, y también le dijo, y si no entiendes, cuando te hablo de la tierra, entenderás cuando te hable del cielo, o sea, imagínese, lo que es decirle eso, a una persona, que era autoridad intelectual, de la época, le dio duro, pero usted sigue leyendo, el evangelio, que en ese caso, es el evangelio de Juan, ¿y qué se da cuenta? Se da cuenta, que Nicodemo, se volvió discípulo de Jesús, y fue el único, que lo defendió en el Sanedrín, de hecho, el único, entonces hay regaños, que traen vida, y esa es una enseñanza, de Santiago el Menor, es decir, no todo tiene que ser con azúcar, y no todo tiene que ser con anestesia, significa eso, que mi temperamento agresivo, no valiente, sino, mi temperamento, aplastante, ojalá fuera valiente, encuentra su expresión, privilegiada, en mi vocación de fraile, y ahora voy a vaciar, al que yo quiera, no señor, hay, regaños, que ganan corazones, esa es la enseñanza, que nos da Santiago, para entender, a Santiago el Menor, lo mejor, es que usted, trate de pensar, en alguna persona, en su propia vida, que le haya hablado duro, pero que se lo haya dicho, con tanta verdad, y con tanto amor, que usted ha quedado convencido, yo creo que todos, tenemos gente así, en muchos casos, es el papá, es la mamá, es un buen amigo, que de repente, le dice a uno, oiga hermano, usted está mal, así no es, y uno queda así, como un poquito, contra la pared, pero luego dice, bien, bien, me dijo lo que me tenía que decir, piense usted, cada uno, puede pensarlo, cual es esa persona, que le ha dicho a usted, dos o tres verdades, que nadie se atrevía a decirle, pero se las dijo, aunque fuera, con fuerza, se las dijo, con amor, que eso es lo que tenía, la palabra de Cristo, la palabra de Cristo, cuando era dura, era dura, porque era una explosión, de su corazón, lleno de amor, y porque estoy mencionando, esto de Santiago, porque se está metiendo, la idea, en algunas personas, que toda predicación, tiene que ser tan suave, pero tan suave, y que no vaya a lastimar aquí, y que no vaya a lastimar allá, y cuando ya uno, no quiere lastimar a nadie, entonces uno termina diciendo, bobadas, bobadas, y bobadas que son, todas aquellas cosas, en este contexto, bobadas significa, todas aquellas cosas, que no requerían, que Cristo fuera crucificado, cuando tú me vas a reducir, el evangelio, a, hagámonos pasito, seamos comprensivos, sonriamos más, tratémonos con cariño, siempre hay algo bueno, en cada día, no se te olvide, respira profundo, sigue adelante, todo saldrá bien, oiga, para dar esos consejos, no es que estén mal, esos consejos, todos los necesitamos, alguna vez, pero para dar, solo esos consejos, no se necesitaba, la sangre de Jesús, o sea, tiene que haber, un momento, en el que importe, que el tipo, el tipo es Jesús, corrijo la palabra, tiene que haber, un momento, en el que importe, que el Señor, fue crucificado, tiene que haber, un momento, en el que importen, sus llagas, entonces, cuando la predicación, empieza a volverse, tan suave, tan suave, tan suave, hay que leer, la carta de Santiago, porque la carta de Santiago, es un gran, pero gran despertador, un verdadero despertador, y el otro aspecto, que hay que destacar, de Santiago, es la conciencia, de como somos, iguales ante Dios, si hay una cosa, que es clara, en Santiago, es que lucha, contra esa idea, de que somos cristianos, pero hay cristianos, de primera, cristianos de segunda, y cristianos de tercera, eso le puede, revolver los hígados, a Santiago el menor, y él lo dice, expresamente, incluso tiene, unas críticas, terribles, contra los ricos, ustedes, echándole tanto incienso, a la gente rica, y no son ellos, los que los oprimen, a ustedes, ese es el lenguaje, de Santiago, quiere decir, que yo tengo, que hablar así, a ver, a Santiago, le salió bien, Santiago era Santiago, su merced, su merced, entonces, usted no se me crea, demasiado Santiago, pero el carisma, no se agotó con él, y hay momentos, en que hablar fuerte, hace bien, hablar fuerte, hace bien, quiero terminar, evocando a un santo, que cada año, lo voy queriendo, un poquito más, no es de nuestra familia, es Don Bosco, porque es que Don Bosco, le hablaba durísimo, a los jóvenes, yo no sé, de donde se metió, esa idea, de que a los jóvenes, todo hay que hablarles, así como con algodón de azúcar, no, él les hablaba durísimo, y les hablaba del infierno, y de los que van para el infierno, pero es que había tanto amor, en ese sacerdote, es que tenía tanto amor, los quería tanto, que estando en la peor vaciada, como decimos en Colombia, en la peor diatriba, el que estaba recibiendo el regaño, en el fondo, se sentía amado, yo creo que es un ejemplo, muy grande para nosotros, esos han sido, nuestros estudios de caso, en esta oportunidad, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, Amén.